Oye, ya me voy, ahí me comentó Jason que Pobolotti y Los Positos están en la calle. Señores, ¿vieron cómo está la cosa? Y dice Canel que eso es pagado. Canel, yo voy porque tengo que hacer otras cosas, pero la realidad es otra, usted es un mentiroso, compuicido, pidocho, mentiroso, coge aquí. Canel, tú sabes, tú estás pagado, porque tú eres un bamboclat, original bamboclat, Canel, Babylon. Ya ustedes saben, everywhere, you no remember Zion. Canel, Canel, loca, mentiroso. Todo lo que se te dice, te lo busca tú, tú, porque eres un monigote. Porque tú no representas al pueblo, ni siquiera defiendes al pueblo, ni siquiera tú te preocupas. Entonces, ¿para qué tú sales a eso, tu rotondita estúpida esa? ¿Para qué tú sales a eso? ¿Para qué tú gastas tecnología, cámara y todo en eso? ¿Para qué ustedes gastan en eso? Si con eso ustedes no resuelven los problemas. Para resolver los problemas no se falta hablar tanto, se resuelven y ya. Se manda la logística y ya. Se pone todo de nuevo ahí, ya. Se formó. La gente construye rápido, ya, ya. Están los seguros, esto. ¿Dónde están los seguros? ¿Dónde está el capital privado para eso? ¿Quién lo va a ayudar a ustedes? Ah, están esperando que Biden le tire un salve. Ay, Canel. Tú lo que quieres es un salve. Tú quieres un salve que salve, te salve. Que te salve Biden. Tú quieres un salve de Biden, Canel. Canel. De los americanos, Canel. ¿Qué cosa tiene la vida, caballero? Oye, yo me quedo loco. Ay, caballero. Yo todavía, fíjense. No es que yo quedo tan... Todavía yo pienso en eso. Todos los días. Eso me viene a la mente. Y yo digo, ¿cómo es posible? En la historia, esta gente siempre han rechazado las ayudas humanitarias de Estados Unidos. Siempre las han rechazado. Toda una vida, 63 años rechazando. Y ellos de prepotente... Justo, revolucionario, no lo permiten. Y ahora, sobre un ciclo, no tienen para arreglar. Están prometiendo, pero le están pidiendo ayuda. ¿A quién? Al país de donde viene el pollo. De los Estados Unidos. Porque le están pidiendo a Biden, pero eso lo autoriza la Reserva Federal. No sé qué, porque eso es los contribuyentes. ¿Y quiénes son los contribuyentes? La mafia cubana americana forma parte de esos contribuyentes. Entonces, quieren arreglar el país con el dinero de la mafia cubana americana que tanto te tiran en la cara. Que lo terrorista que vea en Miami. Y yo me pregunto, porque yo me pregunto. Yo veo las cosas, yo recuerdo todo. Yo no estoy en la tierra por gusto, Canel. El que no se dé cuenta que viene a la tierra algo. Por algo viene a la vida. Estoy así. Ahora comprendo el sentido de por qué estoy en la vida. Parece que Dios me hizo así, para que dijera las cosas así. Y viera las cosas desde mi punto de vista, que tal vez desde mi punto de vista sea el mismo punto de vista que otras personas también vean las cosas. Y resulta que todo lo que yo digo es real, porque nada, he fingido, ni inventado, ni nada. Aquí nada se inventa. Aquí todo son vivencias y cosas reales que están pasando ahí. En Cuba, día por día. 63 años. ¿Con qué dinero van a arreglar si mandan la ayuda? Carajo. Con el dinero de la mafia cubana americana. Con los impuestos que pagan. Esos mismos cubanos que están en contra. Con los impuestos de Otahola. Con los impuestos de Milanes. Con los impuestos de Juan Juan. Con los impuestos de Ultra. Con los impuestos de cada cubano. De Yamila, la hija de Maseo. Ay, de tu. Ay, pero. Ay, mamacita. Imagínate tú. Oye. Ustedes, aunque no quieran. Si Biden manda la ayuda. Ustedes saben. Como hay los impuestos. El dinero del contribuyente. Que sirve para eso. Bueno. Se van unos cuantos milloncitos. Ustedes ahí. Ay, mamacita, señores. Qué dolor. Y lo bonito es el caso. Y lo que más me duele. Que esa gente no van a arreglar nada. Porque pidiendo la ayuda del americano. Para arreglar un cicloncito. Ni cuando Sandy pasó por Santiago. Que desbarató Santiago. Sandy dejó la montaña. Qué más. Y Santiago. Pelado. Santiago. Nada. Que tú. Que después de Sandy. Tú no podías parar. No había un árbol, chico. No había un árbol. No había ansado. No había yerba. Y todo estaba quemado. Señores. Y todavía la gente tenía lona. Y todavía hay gente con lona. Y con pedazos de espejas. Vamos a estar aquí. Y está pidiendo ayuda. ¿Con qué? Ay, 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 ay. ¿En coma? Tú estás loca. Ya le he quitado los aparatos. Ya está. Ti, 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 ti. Que se va ya. Se va. Cuando tú desconectas. Que se. Ya están así. Ellos están tiempos. Es la más que estén esperando. Que pase. El del Huacay. El carro fúnebre. Para que se lo lleve. Que llegue la calaca. Y le dé bajando. Porque por favor. La vida. Oye. Oye. Son peores que un chicle. Pegado a un pelo. Oye. Se pone negro ahí. Pegado ahí. Y para picarte ese mocho. Tienen que sacarte. Tienen que picarte el pedazo de pelo. El mocho de pelo. Ra. Con una tijera. O lavarte con agua caliente. Y cuidado. Tien. 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 ¡Gracias!